A pesar de la ratificación mayoritaria de la Cámara a las modificaciones hechas por el Senado, el proyecto que prohíbe fumar en playas de mar, ríos y lagos, e impide arrojar los filtros o colillas de cigarrillos en la vía pública y patios o espacios al aire libre de lugares públicos o privados, el futuro de esta norma será visto en una comisión mixta. Ello debido al rechazo a la eliminación propuesta por el Senado del artículo que estipulaba que filtros y colillas de cigarrillos comercializados en el territorio nacional debían ser fabricados con materiales biodegradables. Las y los diputados sí ratificaron la enmienda que delimita lo que se conoce como playa de mar, de río o lago. Recordemos que la normativa vigente impide fumar en establecimientos de educación parvularia básica y media, sumando lugares donde se expenden combustibles, medios de transporte de uso público, incluyendo ascensores, entre otros. En el caso de los mencionados lugares, la norma enviada a comisión mixta indica que estos espacios, cuenten o no con patios o recintos al aire libre, deberán instalar ceniceros, contenedores o receptáculos. La prohibición de fumar en playas de mar, ríos y lagos será fiscalizada por la Policía Marítima, Fluvial y Lacustre. Las infracciones deberán ser denunciadas ante el juez respectivo. El texto permite a cualquier persona denunciar el incumplimiento de las obligaciones y se impone así la denominada denuncia ciudadana. Las multas, en tanto, oscilan en un rango de 1 a 4 UTM. Sin embargo, también se entrega la posibilidad de cumplir las infracciones por medio de la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, consistentes en la limpieza de playas, lagos o ríos. Si el sancionado no está de acuerdo con esta obligación, se aplicará el pago de la multa correspondiente.